Ni una llamada, no sé nada de nada y no quiero saber de mí que me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Siento que me estoy volviendo loco Si yo no te veo, me miré al espejo y me lo creo Tú no sabes lo que te deseo Déjate llorar, que me gusta que veas como que vivimos Que lo hacemos como repetimos Que no se me hace tan difícil encontrarte Tengo que tomarme loco Déjate llorar de mí, pa' que veas como que vivimos Como que lo hacemos como repetimos Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto A veces me canso, pero sigo esperando Me pregunto hasta cuándo y te mando Mi telecanta a ver si contestas Y si vas bailando, recuerdo Dime que te cuesta Responderme, pa' yo poder hablarte Si me dejara mal, pa' tratarte Baby, te lo juro, vas a ser feliz Tú no sabes como que me gusta a mí Y déjate llorar de mí, pa' que veas como que vivimos No quiero hacerlo como repetimos Porque eso me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme No es una llamada No sé nada de nada Y no quiero saber de mí Que no he peleado nada Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto